En este momento damos paso a Nat Campos. Fíjate que este caso que fue sonado, uno de los muchos que tienen que ver con abuso y violación, resulta ser que Riggs, quien era el presunto violador de Nat Campos, se declaró culpable para acortar su sentencia. Bueno, le dieron tres años y dos meses de cárcel y Nat Campos se reunió esta mañana con la prensa justamente para dar cuenta de que terminó el caso y así se cierra. ¡Ay, qué barbaridad! ¡Qué bueno! Fue el 22 de enero de 2021 cuando Nat Campos reveló a través de un video en sus redes sociales el abuso sexual del cual fue víctima a manos del youtuber Ricardo Arturo González Méndez, mejor conocido como Riggs, quien un mes después fue detenido por autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y encarcelado en el reclusorio Oriente. La noticia es que en medio del proceso Riggs se declaró culpable de los hechos por lo que enfrentará una pena de tres años, dos meses, información que Nat Campos dio a conocer en una conferencia de prensa esta mañana, acompañada de su abogada Mónica Peña y la ex legisladora y presidenta de la asociación No Es Una Somos Todas, Alessandra Rojo de la Vega. El primero de septiembre del 2021, Ricardo, de manera voluntaria, se declaró culpable y manifestó su deseo de acogerse al procedimiento abreviado, que es una forma anticipada de terminación del procedimiento, con lo que suceden las siguientes acciones. Admitió su plena responsabilidad penal en el delito de violación equiparada en grado de tentativa cometido en contra de Natalia Campos. Se le dictó sentencia condenatoria con una pena de prisión de tres años, dos meses, sentencia que ha quedado firme. Y por último, el imputado debió de realizar una reparación del daño, con lo que se tienen que satisfacer ciertos requisitos. Uno de ellos es el de la reparación del daño en contra de Natalia, mismo que ella, de manera voluntaria, decidió no recibirlo de manera propia y lo estableció a donación de asociaciones que se dedican a la atención de víctimas de violencia en la ciudad y en el país. Siento yo el final de un capítulo que fue bastante difícil, bastante doloroso. Ha sido un año bastante pesado, pero no sé, de verdad no pensé que el tener una conclusión legal en este caso me fuera a dar como tanta validación emocional en este tema y estoy muy satisfecha. NAF lamentó que su triunfo no pueda ser replicado en la mayoría de los casos donde el delito queda impune. Desafortunadamente, sé que me encuentro también en una situación muy privilegiada. Hoy esto salió favorable para mí, pero sé que no es el caso para la mayoría de las mujeres en México, pero también sé que hay muy pocas denuncias que realmente se hacen. Entonces, creo que el mensaje es un poco como hagamos montón, protejamos unas unas a otras. No es tanto como hacia ellos, sino como qué puedo hacer yo para que esto no le pase a ninguna otra mujer. Pero está conforme con la condena que Rix recibió por parte de un juez. Creo que en el momento en el que decidí embarcarme en esta situación, ni siquiera esperaba algo de la ley en este sentido. Yo lo hice con la intención de liberarme de un peso personal, de señalar a una persona que yo consideraba peligrosa. Para mí, mi satisfacción llegó en el punto en el que pude publicar ese video y sentir que había hecho mi parte en ese sentido. Sin duda sí creo que este proceso legal y la manera en la que está terminando esto para mí me da una validación emocional que extrañamente tengo y no sabía que sentía, más bien que necesitaba. Pero yo estoy satisfecha con haber podido hablar. Y dejó claro que esta será la última vez que hable del tema. El tema de la violencia de género y el tema de lo que está sucediendo con las mujeres en este país no es algo que quiero soltar ni que planeo soltar en lo absoluto. Pero definitivamente mi situación personal o las preguntas de cómo me siento con respecto a esto es algo que sí me gustaría cerrar a partir de esto. Y para abundar sobre este tema le damos la bienvenida a Alessandra Rojo de la Vega que es la presidenta de la asociación. No es una somos todas para darnos los detalles del dinero de la reparación del daño para Nat será entregado a distintas fundaciones pro mujer, asociaciones a las que va a destinar este dinero que RICS pagó a Nat Campos. Buenas tardes, Alessandra. Buenas tardes, con el gusto de saludarles. Igualmente, bueno, felicitaciones porque este caso ya se resolvió a través de la justicia mexicana. ¿Qué va a suceder con este dinero que no sé si ya le entregaron a Nat? Así es, como parte de la reparación del daño, le impuso al sujeto con apodo de RICS la entrega de un pago, mismo que Natalia, desde el primer minuto que supo, determinó que se iba a destinar a asociaciones que procuran auxilio, apoyo a mujeres en situación de violencia y asociaciones con las cuales hemos trabajado y hemos convocado también ya a la mayoría de ellas para hacerles la entrega de estos recursos que por transparencia y claridad se entregaron los cheques a nombre de estas asociaciones directamente. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las asociaciones, Alejandra? La Red Nacional de Refugios para Mujeres es la de... ¿Cómo se llaman las otras? Fundación Origen. Origen, sí. El Pozo de Vida y la Red Mesa de Mujeres de Juárez. Son cuatro asociaciones muy fuertes que atienden mujeres violentadas. ¿Qué es lo que sucede con la justicia mexicana? Que de pronto hay casos afortunados como el de Natalia, que se resolvió prácticamente rápido, pero hay casos que simplemente hacen un lado y no lo resuelven. Casos de denuncias muy claras como el de Elisa Vicedo, por ejemplo. ¿Y Dani Berriel? Dani Berriel. Así es. La verdad es que ya en este sistema hay que sentirse una afortunada de lograr obtener justicia. No hay que olvidar que solo el 0.3% de las mujeres denuncian. El 99.7% de las mujeres que han vivido violencia sexual en este país deciden callar. Y de este punto tres, pues muchas no alcanzan justicia. Creo que en este caso en particular la Fiscalía de la Ciudad de México hizo un buen trabajo, eficiente y rápido para obtener justicia para Natalia. Pero bueno, no es el caso no solo de Dani y de Elisa, sino de miles de mujeres. Nosotros atendemos aproximadamente 40 llamadas todos los días de mujeres que buscan justicia. 40. Que quieren alzar la voz. Uf. 30 llamadas. 30. Y pues es lamentable no poder avanzar y es muy frustrante, pero creo que aquí la sociedad civil se está poniendo al frente. Las redes sociales nos están sirviendo para hacer presión, para señalar a las autoridades que no están haciendo su trabajo, que están siendo corruptos. Para denunciarlos. Claro, como en el caso de Dani Berriel, ¿no? Que están siendo corruptos, que no están haciendo su trabajo y que no vamos a dejar de hacerlo, porque cada día somos más las que nos sumamos a estos movimientos en estas redes sociales. Pues te felicito, Alessandra. Siempre es necesario que las mujeres estemos unidas y más y sobre todo en casos como estos que son muy lamentables que se sigan practicando en este país. Muchísimas gracias, Alessandra. Gracias a ustedes por el espacio. Comunicarles es lo más importantísimo a las mujeres. Denuncien, alcen la voz. Habemos cientos de mujeres aquí que son su ejército para apoyarles y para decirles que no están solas y que una mujer que alza la voz inspira a miles a hacerlo. No se queden calladas. Gracias, Alessandra. Gracias. Muchas gracias. Saludos. Saludos. Hasta luego. Pues qué bien por Natalia. Tiene toda la razón. Qué bien por Natalia. Los espectáculos tienen un nombre. Ventaneando. Tenemos para ti las mejores exclusivas. Nuestros programas completos. Y contenido que no ves en televisión y que hemos creado especialmente para ti. ¿Y tú ya eres parte de nuestra familia en YouTube? ¿Qué esperas? Suscríbete y Ventanea con nosotros. ¡Vamos a ver! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias.